Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics, edición Catars. Seguramente de aquí a noviembre de 2022, Catar será de las palabras más sonadas en todas las redes sociales y en todos los medios. Por eso es que nos dimos a la tarea de conocer más de lleno a la perla de Medio Oriente y cómo es que ésta se prepara de cara a esta gran fiesta. Así es que mis queridos aprendiendos, tomen asiento, saquen su libreta y su Google Traductor en caso de que se me vaya saliendo una palabra en arte. La elección. La elección de la próxima sede del mundial se dio a conocer el 2 de diciembre del 2010 con un conteo final que le dio 11 votos a Catar y 8 a su contendiente final, Estados Unidos. Esta vez no ganaste Estados Unidos. Antes, Australia, Japón y Corea del Sur se quedaron en el camino por conseguir el sueño de albergar este gran evento. Más allá de la polémica de su nombramiento, Catar se llevó en gran parte la sede de este mundial por la campaña que hizo buscando embajadores que tuvieran que ver algo con el mundo de Occidente. Una alianza con la Real Federación Española de Fútbol le permitió a Catar contar con el apoyo de equipos como el Barcelona y el Real Madrid, mismos que cuentan con patrocinadores que tienen que ver con el Medio Oriente, lo que les ayudó en la candidatura. El gran poderío de los inversores cataríes les ha permitido, además de ser quizá el último país en albergar en solitario una Copa del Mundo, el ser el más avanzado en temas de tecnología e infraestructura. Los estadios. El primer gran reto para Catar cuando levantó la mano para organizar una Copa del Mundo fueron los estadios. La falta de infraestructura deportiva era un tema al que debían poner atención a falta de recintos de gran tamaño. El Supreme Committee for Delivery and Legacy puso manos a la obra para construir y remodelar ocho estadios, los mismos que prometieron entregar dos años antes de la Copa del Mundo. O sea, el año que entra ya, van a estar todos listos ahí para que lleguen. Así es, eso de andar rezanando y atornillando butacas dos horas antes del partido no va a volver a pasar por nuestros ojos. A raíz de malas experiencias como la que se vivió en el Mundial de Brasil, la FIFA ha hecho mucho hincapié en este tema para que nunca vuelva a suceder. Pero aunque no los hubieran amenazado, con 500 millones de dólares invertidos cada semana de aquí al 2022, a fuerza se entregan las cosas. Con dinero, mijo. Con dinero. Ahora sí, ahí les va, para que se vayan aprendiendo los estadios. Yo ya me los he de memoria. El Al-Hanub. El Al-Rayyan. El Internacional Califa. El icónico Lusail. Al-Bayat. Al-Tumama. Tumama. Raz Abu Abu. Y el Education City. El más fácil de pronunciar. ¿Se los aprendieron? Tomen nota. En otra entrega, con mucho gusto, les hablaré a detalle de cada uno de estos ocho estadios mundialistas, que de verdad son una joya arquitectónica. Así como dicen cada cuatro años, que es una joya arquitectónica todo. Algunos que son desmontables, otros que pueden reducir su capacidad y otros que de verdad se pueden deshacer por completo, ponerlos en un barco e ir a donárselos a algún otro país, son algunas de las características que tendrán estos peculiares estadios mundialistas. De momento hay tres estadios concluidos, dos de los cuales van a tener su primera prueba en el Mundial de Clubes de Diciembre, el International Califa y el Education City, donde van a jugar mis rayados. Los preparativos. Con estadios en construcción y la primera prueba que se dará en el Mundial de Clubes, ¿qué otros preparativos está teniendo el Supreme Committee? El tema de la transportación es otro de los pendientes a los que Qatar le ha puesto especial énfasis. El Aeropuerto Internacional de Hamad será el encargado de recibir a la mayoría de los visitantes a Qatar durante el Mundial, mismo que cuenta con una capacidad para recibir a 24 millones de pasajeros por año. Se espera que únicamente durante el mes mundialista la cantidad de visitantes sea de 1.5 millones. Por si este aeropuerto no fuera poco, Qatar anunció que habilitará el antiguo aeropuerto ubicado en Doha, que actualmente se utiliza únicamente para vuelos privados. Pero ustedes dirán, y una vez que me baje de mi vuelo de Qatar Airways... Ojo, esta no es mención pagada, pero patrocínanos Qatar Airways. ¿Cómo me moveré por Doha? Bueno, si tienen datos, Uber, tampoco es mención pagada, es seguramente la mejor opción. Eficaz, económica, rápida, muy bonita. Un viaje promedio que puede ser una distancia considerada larga, como del aeropuerto a West Bay, te salen aproximadamente 50 rials, que son como 250 pesos. O 12 dólares. Ahí no más, y eso sin que te anden bloqueando los taxistas en el aeropuerto, ¿eh? Sin problema, bate. Aunque la otra opción, y la cual sin duda va a ser la más efectiva durante época mundialista, es el metro. El gobierno está impulsando un metro que no únicamente conectará a la ciudad con el aeropuerto, por ejemplo, porque se estrenó en mayo de este año. La visión es que un aficionado normal de calle como tú o como yo agarra el metro desde el aeropuerto, se dirija al USAIL a ver al Chucky anotar un doblete, de ahí salga y se dirija hasta Education City para ver a CR7 anotarle unos tres pepinos a Angola. El primer mundial en la historia donde se podrá acceder a ver dos partidos en un solo día. Esto por la distancia entre los estadios. Los costos. Pero todo este paraíso de comodidad y lujo tiene un precio. Y aunque el gobierno qatarí no ha escatimado en los gastos para esta organización, este podría ser el mundial más costoso de la historia. Al final de la obra de la infraestructura mundialista se tiene previsto un gasto o una inversión de 53 mil millones de dólares. Con 335 mil millones de dólares en activos que tiene el Fondo Soberano del Emirato disponible, no resulta extraño el saber por qué decidieron quedarse el mundial para ellos solitos. Tan solo a inicios de este año ya llevaban 6 mil 500 millones de dólares en la inversión. Y eso que apenas el siguiente año es cuando le van a meter duro el acelerador para terminar los estadios y entregarlos en el lapso que ellos se comprometieron porque son hombres de palabra. Pues bueno, ya aprendimos un poquito más de todos estos preparativos que tiene Qatar rumbo al 2022 y nos dimos cuenta de por qué sin duda es el destino correcto para organizar este mundial. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Aprendiendo con Sportsnomics, capítulo Qatar. Ahora, adiós, o debería decir, Wadeon. Así se dice, adiós en Aloe.